El cadáver de Luis Inqui Mojica Capellán tuvo que ser trasladado directamente desde el Instituto Nacional de Ciencias Forense a su última morada en el Campo Santo debido al avanzado estado de descomposición. Bueno, patología informa que las condiciones que él está no es para velarlo, que sea inmediatamente llevarlo al cementerio. El hombre de 32 años que perdió la vida cuando durante el aguacero del pasado viernes salió de su residencia ubicada en Cristo Rey a entregar un pedido solicitado a través de una aplicación de servicios de alimentos, fue sepultado esta mañana en medio de cervezas, tiros al aire y reguetón. Incluso a base de préstamo se hizo una casita, el cual solamente duró 20 días en esa casita. Entonces quizás eso lo llevó a él a seguir viendo el peligro. En ese sentido, familiares de Loi Oxiso se quejaron que hasta el momento la plataforma de pedidos ya para la cual Luis Inqui prestaba servicios, ni siquiera se han solidarizado con ellos. Esta es la fecha que no han ido ni siquiera a la casa y se supone que ellos sí tenían responsabilidades con él porque él tenía un logro de una compañía que ellos le servían. El cadáver de Mójica Capellán fue hallado el mediodía de ayer lunes en las aguas del río Isabela frente al barrio Simón Bolívar, luego de tres días de intensa búsqueda por parte de los socorristas. La víctima dejó en la orfanda a dos niños menores de cinco años y con su deceso suman ocho los fallecidos debido a los torrenciales aguaceros que el pasado viernes provocaron fuertes inundaciones urbanas. Para Telenoticias, Agnito Rivio.